¡Aplausos! 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 Estas duras las penas, mi piel se llena chispas, pisar a flores y a lenguas, magia negra a tus manos, altos camines enraban, amarran nuestras cadenas, vuelan hacia las esmeras, fuentes de estrellas antiguas, santiguan nuestros valeros, arden en llamas azules todas las voces del universo. Con nosotros, río de ti, río de mí, lo siento por ninguna pena, río de ti, río de mí, esta es nuestra perdera. Ah, 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 ah Mírmate aquí, en la antigüedad brillante, reúna la gracia mediana, en medio del mar oscuro, donde brota nuestro divino mundo, nuestro divino mundo. Mírmate aquí, en la antigüedad brillante, reúna la gracia mediana, en medio del mar oscuro, donde brota nuestro divino mundo.